Antes vamos a pasar a la agenda cultural, así que agenden, no se pierdan las movidas del barrio. Anotaremos todo, ¿no? Anotaremos todo. Anoten, anoten, no se pierdan. Las movidas. Arranca la agenda cultural de esta semana y tenemos la agenda de Nati. Quedó bautizada acá por Rodolfo. Lo que pasa, dónde pasa, es espectacular. Gracias Rodolfo. Entonces, arrancamos con la agenda este jueves 11 de octubre. Tenemos la milonga de tiempos modernos, del modegón del barrio. Clase de tango a las 8 de la noche a la gorra. Y luego milonga con música en vivo desde las 9 y media. Este jueves tenemos trío Aramburu-Crom-Reinoso. Todos amigos. Le vamos a mandar un beso a Clarita Eva, que es la gestora cultural de tiempos modernos de cada jueves. Aristóbulo del Valle, 1701. Todos a tiempos modernos el jueves a disfrutar de la música y del tango. Muy bien. Próxima placa. Viernes 12 de octubre tenemos a Luis Lancele más Floro Aramburu en Borges 1975, que es una sala muy linda. No sé si la conocen los chicos. Sí. Con cantante invitada Natalia González. Es un club de jazz y blues muy hermoso. Bueno, en este caso tangos van a sonar. 9 y media de la noche, entrada 150 pesos pueden reservar. Luis Lancele, que es un gran pianista, con Flor Aramburu, que es el cantor también del barrio, que va a estar el jueves en tiempos. Están todos en todos lados. No se los pierdan a los chicos. Y la última, el sábado 13 de octubre, en el ECUNI, Espacio Cultural Nuestros Hijos, está la Peña de los Abrazos, que se hace una vez por mes, que es hermosa, en la Exesma, Avenida del Libertador 8151. Hay clases de danza, música en vivo, ahí están todos los cantores y grupos invitados. Patio de comida, precios populares. Es un espacio muy lindo para acercarse a la Exesma en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, ECUNI. Esto es el sábado 13 de octubre, desde las 7 y media de la tarde. Muy bien. Ha pasado la agenda cultural. ¿Se acuerdan de todo, no? Sí, tomamos nota. Bien, menos mal, menos mal.